Nuevas Voces de Guatemala Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española, abrimos un nuevo espacio denominado Nuevas Voces de Guatemala, un proyecto que tiene como objetivo brindar difusión a los nuevos escritores o a aquellos que llevan pocos años en el campo de la literatura guatemalteca. Queremos destacar la literatura desde sus distintos ámbitos. Este proyecto incluirá la narrativa, la poesía, la literatura infantil y juvenil. Como biblioteca, tenemos el compromiso que se conozca la obra de estos escritores y acercar su trabajo artístico a los lectores. Este es un proyecto de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, que tiene como objetivo brindar difusión a las obras literarias de los escritores y escritoras en Guatemala. Cada mes tendremos la participación de un escritor o escritora guatemalteca. Por medio de una entrevista, se dará a conocer su trayectoria artística en el ámbito de la literatura, se abordarán sus obras y se ahondará en su labor como escritor o escritora. Nuevas voces de Guatemala. Descúbrelas a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala. Mateus Carr Nació en la ciudad de Guatemala en 1994. Psicólogo clínico por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente maestrando de la maestría en filosofía por la Universidad Rafael Landívar. Miembro del colectivo Amberes. Editor de revistas especializadas en la difusión de poesía joven. Y organizador del Congreso Centroamericano de Literatura de la Universidad de San Carlos. Ha participado en festivales literarios y antologías de toda Latinoamérica. Su trabajo se dispersa en antologías, revistas, blogs y artículos de reflexión académica y cultural. Historial Literario de Mateus Carr 2016 Premio Nacional Manuel José Arce por el Poemario Azuba Publicación del Poemario Azuba 2017 Premio Nacional de Poesía Luz Méndez de la Vega 2018 Premio Hipsofacto por el Poemario Alturas de Wall Street Creación de la Poeteca Taller Ambulante de Escritura para Sensibilidades Creativas Antologador de la U Poética 2019 Reedición del Poemario Alturas de Wall Street Organizador del Congreso Centroamericano de Literatura de la Universidad de San Carlos de Guatemala Antologador de Modelo 90 Antologador de Modelo 90 Muestra de Poetas Guatemaltecos nacidos en la década de 1990 Antologador de Poesía San Carlista 2020 Publicación de la Plaqueta Felina Sombra de la Infancia 2021 Publicación de la Plaqueta El Año en que Mantuvimos la Distancia y Encerrados Nos Leímos las Manos Antologador de Diálogos y Textos Escritoras guatemaltecas contemporáneas Les damos la bienvenida de parte del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala y de parte de Biblioteca también presentamos este proyecto Nuevas Voces de Guatemala en donde les estaré acompañando Diego Calderón junto con el escritor guatemalteco Mateus Carr de quien hablaremos brevemente para mencionar que es psicólogo, editor de revista de poesía premiado con diversos galardones de literatura y bueno, toda una carrera de la que queremos compartir en esta ocasión Mateus, bienvenido Gracias, Diego Cuéntanos Mateus un poco sobre ti, un poco sobre cómo comienza este apego a la literatura, a la poesía específicamente cómo te inspiras para escribir Es una larga historia, hay varios orígenes bueno, el que más me gusta es cuando mi papá me iba al cine más o menos allá por el 99 y se iba a estrenar por primera vez bueno, era el estreno de La Amenaza Fantasma de Star Wars y previo a eso habían estado pasando la trilogía original, las tres películas y realmente yo a esa edad pues no entendía ni tenía como seis años, seis, cinco años no comprendía mucho pero siempre se me quedó grabada una escena en la cabeza y es cuando Darth Vader le dice a Luke, yo soy tu padre y ahí fue la primera vez que yo entendí lo que era un plot twist, o sea, jugar con la mente del espectador y de alguna forma fue como que dije, yo quiero hacer eso quiero jugar con la mente de alguien más al crear algo, ya sea pinturas o alguna escritura o película o algo pero tenía esa inquietud, todavía no me había dicho que quería escribir pero pienso que ahí está el chispazo inicial El inicio, por supuesto Interesante forma también y a muy temprana edad me doy cuenta que ya vas teniendo como la percepción de este tipo de elementos que son muy propios de la literatura pero cuando ya llegas a la poesía y te empiezas a desarrollar en este ámbito ¿cómo funciona tu proceso creativo? Realmente empecé ya a tomármelo en serio, la escritura empecé a escribir más o menos a los 10, 11, 12 años más que todo para el colegio donde yo estudiaba, recuerdo que la primera vez fue un concurso de cuentos ni siquiera nos habían enseñado a escribir bien o propiamente una teoría de la literatura pero así son las maestras quiero que hagan un cuento ya mero nos pedía una novela o algo por el estilo sin embargo a mí me gustaban muchas nos ponían a leer bastante y tenía autores favoritos ya como Julio Verne o algo así y casi todo el mundo recuerdo que escribió sobre aventuras con su familia que se iban a Petén de vacaciones o que iban por helado y les sucedía algo pero a mí realmente se me hacía un poco aburrido contar todo eso realmente yo no sabía que iban a escribir los demás pero a mí mi mente fue como yo no quiero escribir eso entonces empecé como a fantasear un poco y años más tarde me doy cuenta que tomé elementos de Julio Verne creo que habían estrenado King Kong en esa época o algo así pero ahí hice una mezcolanza y todo eso pero digamos fue un hábito que a mí se me hacía como un hobby algo que yo no lo tomaba tan en serio fue hasta que yo leí a Franz Kafka y a Vargas Llosa con este libro El pez en el agua donde él relata sus primeros inicios como escritor y todo lo que conllevaba a explorar el mundo él relata que era periodista pero como una especie de periodista alternativo un poco así un periódico tipo La Extra entonces a él le tocaba ir a las 2 de la mañana a tomar fotografías de algún asesinato de cuerpos desmembrados y todo eso y a mí me empezó a fascinar todo eso era como lo que uno comúnmente no ve en los periódicos o en la televisión pero que resulta fascinante para ciertas personas o quizá para todos pero algunos no se dan la oportunidad de ver todas estas historias a veces escondidas entonces más o menos a los 17 yo dije bueno yo quiero ir en serio entonces empecé a tomarme al menos una hora diaria para escribir y me empezó a gustar mucho centrarme en las vidas de las demás personas entonces digamos si alguien, no sé en la camioneta me contaba una historia yo trataba de ponerle toda la atención posible y ver qué me estaba queriendo decir esta otra persona hay un poema que le gusta mucho a las personas y realmente yo encontré ese poema en una biblioteca pero no del modo que cualquiera pensaría o sea en un libro realmente era una conversación entre dos personas que estaban pasando y es una frase donde decía de nosotros que le decimos a los gringos gringo go home que es una frase muy conocida pero en la conversación escuché que el otro decía bueno sí que se vayan pero que nos lleven con ellos entonces hay una especie de hoy tengo un poema donde empieza así gringo go home pero si vuelves llévame contigo algo así empieza el poema pero entonces digamos escuchando poniendo atención uno puede encontrar literatura en cualquier parte y creo que ese es el primer trabajo de todo escritor poner atención ok bueno me parece bien interesante que mencionas algunos personajes digamos como influencia también dentro de tu arte literario y yo quisiera saber si para un lector experimentado alguien que ha leído ya distintos textos y diversos autores cuando lee tu poesía puede encontrar allí la esencia de algún otro escritor como decir ¿tienes algún otro poeta en el que te inspiras también para poder escribir? bueno siempre están uno se construye de otras lecturas creo que sin haber leído o seguir leyendo no podría escribir porque pues si uno se queda con con el concepto básico de poesía creo que hoy en día sería ya poco rentable realizarlo porque es un concepto que ya pues se sigue se sigue construyendo y que si uno lo toma al pie de la letra pues le sale una poesía del siglo XVIII o siglo XVII y pues ya digamos a los lectores de hoy en día eso ya no les resulta interesante creo que la poesía sobre todo nos ha permitido jugar con bastantes formatos he leído poemas que son pues no sé recetas de comida o sea juegan con el formato ya digamos y uno se da cuenta que digamos la rima el metro todos esos son son tecnologías que han quedado ya en desuso hay ciertos poetas que todavía logran retomarlas con con bastante frescura pero es depende mucho del talento sin embargo pues leyendo uno se da cuenta que el concepto de literatura todavía se puede estirar y que queda mucho mucho por hacer por supuesto hoy en día de hecho se utiliza bastante el verso libre y hablando un poquito de esto ¿qué piensas de la literatura guatemalteca contemporánea? bueno para hacerte sincero yo hasta hace unos 4 o 5 años yo no sabía mucho de la literatura guatemalteca porque realmente la educación nacional no se enfoca en ella porque la literatura suele ser incómoda casi siempre pues abundan los autores franceses los alemanes los ingleses los estadounidenses y realmente los guatemaltecos se quedan así como relegados sobre todo por lo incómodo que puede resultar para digamos ciertas esferas entonces yo recuerdo que publiqué mi primer libro que tiene como pues por lo que me preguntabas tenía tiene bastante influencia norteamericana sobre todo los pitnicks esos que estuvieron en los 50 60 y 70 cuando publiqué este libro llegó a algunas personas se publicó en editorial universitaria y les gustó y algunos no sé por qué pensaron que yo era experto en Miguel Ángel Asturias entonces recuerdo que mi primera actividad así pública ya pues frente a espectadores que quieren llegar a saber de literatura no es algo obligatorio como en un colegio que te dicen tiene que estar una hora para llenar ciertos puntos sino que era de entrada libre y recuerdo que se llenó esa vez era un pequeño café ahí en la sexta avenida había más o menos unas 60 personas y me tocó estar pues frente ya a poetas y escritoras enigmáticas como lo es Evania Vargas o Carolina Escobar Sarti y todos teníamos que ir a hablar sobre la poesía de Miguel Ángel Asturias y yo no sabía nada entonces lo bueno fue que me hablaron más o menos un mes o un mes y medio antes entonces yo recuerdo que nomás me dijeron bueno yo acepté porque bueno es una oportunidad que no se presenta todos los días y me fui a comprar cuatro o cinco libros de Miguel Ángel Asturias y me fui a leer dos tesis a la biblioteca de la universidad y pues estuve ahí como leyendo un poco de la poesía y todo eso sin embargo resultó algo muy curioso y esa fue mi primera lección como poeta ya como alguien que se entrega al público a los leones prácticamente y es que a mí no me gustó mucho la poesía de Miguel Ángel Asturias la propiamente escrita en verso sino que yo dije bueno la mejor poesía de Miguel Ángel Asturias está en su prosa por ejemplo está en Hombres de Maíz o en El Señor Presidente sin embargo yo dije bueno si digo esto quizá vayan a pensar que pues no sé a quién invitaron a hablar o por qué invitaron a este niño o algo por el estilo y pues dije lo que comúnmente la gente hubiera esperado hablar de la poesía de Miguel Ángel Asturias sin embargo sucedió que Vania Vargas que fue la última en hablar ella dijo que lo que yo quise haber dicho o sea ella dijo que sí lo que más le gustaba era la prosa de Asturias porque le resultaba más poética que su propia poesía y ahí fue por eso te digo esa fue mi primera lección como poeta que realmente para yo expresar algo de verdad no debo callar mis opiniones estéticas ni lo que yo piense sobre el mundo porque eso es lo que yo le estoy aportando lo novedoso o sea no debo por qué apegarme a cierta línea ok sí esa es una muy buena experiencia de hecho y hablar por ejemplo de este premio Nobel guatemalteco a veces podría ser incluso complicado o controversial pero creo que la forma en la que lo expresas y la opinión que nos compartes es como muy especial en ese propio sentido a mí me llama la atención porque dentro de tu poesía yo en lo que fui viendo encontré uno que se titulaba El vampiro y me llamó la atención precisamente por el título porque cuando lo vi estaba yo en otra esfera pensando en otros libros y lo leí con la expectativa de encontrar al vampiro digamos al vampiro original de Bram Stoker o al de Polidori pero encontré otro vampiro bueno me gusta porque es muy cierto y no me gusta pues porque la gente lo ha hecho suyo si ahí ve ve algo que no hay ahí y se llama Todo niño fue fue gato alguna vez mi gato precioso bohemio de alfombra como la rata no es de ninguna raza importante no es más afín al queso o al cordón que al humor de Schopenhauer su atuendo le es indiferente es más gato por no tomar conciencia de sus pelos mi gato es mío porque a él me someto y a su gesto indescifrable es cafecito por fuera y negro por dentro con algunas manchas de silencio sigiloso escapó a todos los nombres yo un poco necio le puse po pero en casa más necios aún le dicen manchas y a pesar de todo en su inocencia de gato como no nos entiende todavía conserva su nombre mi gato avión en reposo es una isla en el ombligo del mundo un ojo que fosforece en la noche sus maudidos rebotan por la casa mientras él persigue un mundo escondido en un rayo de sol mi gato es mueble valija silenciosa de travesuras que tropieza mi gato que en realidad es gata no tiene género pues ayer cumplió dos años muerta pero entre todo lo muerto su recuerdo es lo más vivo en esta casa excelente yo creo que a opinión muy personal te digo algo de lo que más me ha gustado que he encontrado en tu poesía es la naturalidad con la que te expresas y creo que en muchas ocasiones el poeta tiende a expresarse en esta forma pero a veces puede sonar un poco artificial por lo que me platicabas de cuando quieren construir algo y basarse en las métricas que tal vez hoy en día son un poco obsoletas ¿cómo has percibido el feedback de tu público? ¿cómo has sentido ese aprecio hacia tu obra por parte de la gente que está cerca de ti? a veces me ha parecido un poco extraña porque quizá los poemas o escritos que menos le tengo fe son los que más llegan a tocar a la gente por ejemplo recuerdo que cuando este pertenece a mi primer libro que es este y yo tenía una serie de poemas y este lo escribí casi de último y dije yo ¿lo meto o no lo meto? y recuerdo que todavía se lo leí a mi hermano y le dije ¿qué pensás? y pues él no me dijo nada pero fue como ¿está bien? y dije ¿lo meto o no lo meto? y lo metí y luego pues ya sabes la gente le toma fotos a ciertos textos y los sube y a veces te etiqueta a veces no y yo decía bueno quizá les gusta hay otros textos que pues para mí son muy personales y puedo llegar a pensar que el significado pues se borra ya al entregarse y pues no tiene ya nada que ver conmigo sin embargo bueno hay gente que me dice mira este poema me tocó y a veces incluso me resulta un poco no sé muy inocente que me dicen este texto me ha sostenido a lo largo de estas semanas estos meses y me pone a pensar ¿no? como algo que pues se ha escrito en la intimidad de una habitación o de una biblioteca puede llegar a conectar con alguien más y en cierta forma pues eso también me mantiene a gusto con este deseo de socializar lo que yo escribo porque a veces por ejemplo ahora en estos últimos dos años casi no he publicado nada nuevo y a veces me dicen ¿para cuándo tu próximo libro? yo le digo pues no hay pues no hay prisa le digo yo o sea esto puede esperar y a veces me gustaría decirles no hombre espérate no pero digo bueno tengo que ser amable también porque al final ellos quieren leer y es algo que casi nadie hace o sea ¿quién está la expectativa de que va a ser alguien más? creo que casi nadie y eso lo agradezco mucho pero también por otro lado por lo mismo que sostenía ¿no? o sea no hay prisa por ejemplo ahora ya llevo cinco años escribiendo ya narrativa un mismo texto y ha hecho como tres versiones del mismo y todavía no me encuentro satisfecho una en parte porque estoy esperando de que pues cómo se va a recibir y otra por también el estar satisfecho con eso porque al final es como yo nunca he tenido hijos pero digo bueno esto ha de ser como tener un hijo porque siempre aunque sea independiente ande por ahí siempre vas a estar a la expectativa de qué está haciendo cómo está interactuando con los demás y bueno entonces lo tengo que hacer lo mejor posible claro bueno creo que algo de lo que dices es muy cierto y es que cuando el lector recibe el producto del escritor el lector muchas veces lo hace suyo se encuentra ahí se identifica se percibe dentro del mismo y es muy interesante también escucharlo desde la perspectiva del escritor cuando dice yo estoy entregando algo que tal vez es íntimo es personal pero cuando lo entrego deja de ser mío cuando tú entregas estos textos cuando haces el primero la primera publicación cómo te sientes al momento de saber que las personas van a recibir por primera vez sus textos qué van a pensar qué van a decir cómo te sientes esa primera experiencia bueno recuerdo que yo en realidad publiqué casi como por un error yo soy bachiller en ciencias y letras y estaba estudiando psicología en la universidad y pues no tenía mucho de de qué sostenerme o sea un empleo sin embargo acá en Guatemala hay algo que se llaman juegos florales y pues todo eso y bueno yo tengo uno de mis escritores favoritos es Roberto Bolaño y él prácticamente por muchos años vivió de concursos literarios así de provincia entonces digamos que en Islas Canarias había un había un certamen por un cuento y te dan qué de dos mil euros y aquí en Guatemala sucede lo mismo por un poema por un cuento te dan dos mil tres mil quetzales ya sea si estás en primer, segundo o tercer lugar y por un año me mantuve así porque realmente ya uno después de los 18 años no sé si les pasa a todos pero a mí me sentía mal de estar viviendo en mi casa y no estar aportando con algo entonces recuerdo que la editorial universitaria tenía este certamen y yo lo metí así solo por así ahí sí pedían un libro completo y pues ya tenía bastantes poemas lo metí y te daban dinero y un lote de libros y pues fue casi como un impulso algo ya pues muy natural ni siquiera pensé en las consecuencias luego ya conseguí empleo y recuerdo que estando en el trabajo me llamaron y lo primero que sentí fue vergüenza fue como ahora todos van a leer lo que escribo porque antes pues lo leía un jurado dos, tres personas lo olvidaban y ya se acababa no se publicaba y sí el primer impulso fue rechazar el premio y decir no que no lo publiquen pero luego pues vinieron muchas otras recompensas lo que ya contaba de esto lo de hablar sobre Asturias luego también el proceso editorial de corrección pues no hubo mucho que hacer porque realmente como te digo sí me lo tomé bastante en serio sí practiqué antes lo que era propiamente la escritura leer manuales de corrección de redacción también sin embargo la amistad que hice ahí recuerdo que ahí conocí a José Luis Perdomo Orellana porque él trabajaba de corrector y es él me enseñó muchas cosas la primera que me dijo fue como recordar que autor viene de autoridad y no dejes que manosee en tu texto porque le querían hacer un montón de cosas miren esto puede perturbar a la gente porque no lo cambia incluso no querían que usara mi nombre completo yo les decía no este es mi nombre y José Luis Perdomo me ayudó mucho a mantener prácticamente que no censuraran el texto yo creo que estamos en el siglo XXI y que te quiten una palabra para mí ya es censura entonces creo que esa fue la experiencia de la publicación del primer libro ok excelente y que bueno que nos compartes también que incluso has tenido esto de compartir con autores de renombre por ejemplo en el caso de Perdomo que también es ganador del premio de letras Miguel Ángel Asturias bueno te digo estamos muy contentos de en este proyecto poder compartir contigo de poder escuchar tus poemas de poder decirle al mundo que estás acá y que esto es lo que tienes para ellos para que también puedan conocerlo y que puedan quedar satisfechos que puedan también tener ese derecho de criticar el trabajo y principalmente pues de encontrar algo que puede ser una nueva joya literaria así que te agradezco muchísimo Mateus también de parte de la biblioteca y pues por este espacio también que has decidido compartir con nosotros muchas gracias bueno agradezco la invitación que me hicieron acá a este segmento Nuevas Voces de Guatemala y también los invito a seguir sintonizando este programa que seguro va a traer muchos otros personajes curiosos para la literatura agradecemos a ustedes por estar siempre pendientes de este espacio nosotros seguiremos claro compartiendo más escritores guatemaltecos en este proyecto Nuevas Voces de Guatemala muchísimas gracias por esa atención que nos prestan Nuevas Voces de Guatemala por parte de la biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española abrimos un nuevo espacio denominado Nuevas Voces de Guatemala un proyecto que tiene como objetivo brindar difusión a los nuevos escritores o a aquellos que llevan pocos años en el campo de la literatura guatemalteca queremos destacar la literatura desde sus distintos ámbitos este proyecto incluirá la narrativa la poesía la literatura infantil y juvenil como biblioteca tenemos el compromiso que se conozca la obra de estos escritores y acercar su trabajo artístico a los lectores este es un proyecto de la biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala que tiene como objetivo brindar difusión a las obras literarias de los escritores y escritoras en Guatemala cada mes tendremos la participación de un escritor o escritora guatemalteca por medio de una entrevista se dará a conocer su trayectoria artística en el ámbito de la literatura se abordarán sus obras y se ahondará en su labor como escritor o escritora Nuevas Voces de Guatemala Descúbrelas a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!